Estas son las imágenes de la campaña Perú dedicado a ti, dedicado al mundo. Se ha lanzado ayer por parte del sector comercio exterior, de turismo y comercio exterior. La ministra del despacho, Magalí Silva, se encuentra con nosotros. Y comentábamos, es una nueva evolución, un nuevo paso, un nuevo estadio en lo que sería la imagen país, la marca Perú, lo que se conocía como tal. Pero aquí estamos hablando de repente de otra filosofía. Ministra, gracias por estar con nosotros. ¿En qué consiste esta filosofía? ¿Qué cosa es lo que se está ofreciendo en una campaña como esta hacia el exterior? Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder conversar con ustedes y contarles a todos los peruanos y peruanas este sentido de que tiene esta segunda campaña internacional de imagen país que estamos haciendo. Partimos del año 2012. Recordemos ese ejecutivo que se levanta, que se despierta 30 años después y descubre ese USB en donde ha grabado sus memorias de una visita al Perú. Esta campaña estuvo orientada básicamente a los sentidos, a causar emociones. Nos hemos movido, el tiempo avanza y ya el Perú está posicionado a nivel internacional a través de su agroindustria, a través de sus textiles, a través de la alpaca que significa una presencia de los Andes en el mundo, a través de la gastronomía y también a través del pisco. Hemos querido en esta oportunidad mover a inversionistas, a exportadores, compradores de productos peruanos y también a mover, interesar también a que visiten nuestro país. Entonces, esta campaña es mucho más racional. Es una campaña que habla... Menos abstracta, digamos. Exactamente. Es una campaña que toca justamente, combina el mundo de la emoción, pero con el mundo de los negocios. Que es exactamente como se mueven los negocios ahora. Yo conversaba en una... La feria me parece de... la de exportación de ADEX... La expoalimentaria. La expoalimentaria. El año pasado con una suerte de estos marchands. Así es. Este hombre era un americano o norteamericano de ascendencia italiana. Entonces, se dedicaba a determinados nichos. Y claro, lo que él me decía para un país como el Perú, lo que quiere un determinado consumidor, por supuesto, un consumidor con recursos en el exterior, es no solamente comprar el producto, sino saber de dónde viene exactamente cuál es la historia casi casi del agricultor. Una trazabilidad que termine en un tema emocional, que es lo que usted me está describiendo también. Así es. O sea, en poder saber cuál es casi casi esta historia personal. Me imagino que esto va amarrado a esto. Estamos combinando una forma de hacer negocios y de encontrar nichos de mercado que no necesariamente van por el lado agroindustrial o de grandes volúmenes, sino que es donde está la sostenibilidad probablemente de buena parte. Tú lo has dicho, es un país mega diverso. Pocos países pueden tener tanta diversidad. Es más, cuando tú conversas tanto con hombres de negocios como con turistas, que se van de Máncora y luego van a Puno y luego van al Amazonas y regresan a la costa, se quedan maravillados de la diversidad de paisajes, de productos que tenemos. Y eso es lo que hemos querido representar con estos videos porque justamente, como decía, hemos avanzado. Y también como el mundo evoluciona, siempre queremos estar un paso adelante de lo que hace el contexto en el cual nos movemos. Hemos tenido, ayer lo presentamos, hemos tenido una reunión con 15 comunicadores. La verdad que es la primera vez en varias campañas que presentamos, tanto a nivel interno como internacional, en el que no ha habido una crítica. Y en todo caso, lo que siempre llama la atención es justamente la imagen, la forma como se ha cuidado toda la producción. Pero esta campaña además tiene un ingrediente adicional, porque en esta producción que estábamos trabajando desde el año pasado, hace un par de meses se nos acercó National Geographic. Y National Geographic va a tener ocho programas dedicados al Perú. Esta es la primera vez en la que vamos a hacer, van a contar otros la historia, lo que está pasando en el Perú. Y como dicen, no hay mejor propaganda de la que otros hablen de ti que tú mismo. Entonces, hoy día empieza 8 de la noche, Prime Time, National Geographic. Qué bueno. ¿Y cuáles son las temáticas de los programas? Son ocho temas. Uno es la gastronomía, el otro es la cultura, el arte, el cine, que se ha venido creciendo. Lo que interesante. Los textiles también, ¿no? Vamos a tener un programa dedicado a la moda y cómo los diseñadores jóvenes están impactando. Luego, algo muy importante que es un programa de superfoods. Tú sabes que el Perú tiene sus... La quinoa, la kiwicha, la chía, la maca. Exactamente. Incluso los antioxidantes, como pueden ser, por ejemplo, los arándanos, también el agua y manto. Entonces, son productos que ya el Perú se está posicionando a nivel internacional y va a haber un producto dedicado a ellos. Y el otro es Lima. Lima hace poco ha salido en la industria de viajes y turismo, lo que equivale al Oscar del turismo. Ha salido elegida ciudad a nivel de América Latina de ciudad destino de convenciones y eventos internacionales. A pocos meses de haber inaugurado nuestro centro de convenciones, ya Lima figura como un centro para realizar reuniones internacionales. Se referió usted al tema de las superfoods. ¿Cómo, de alguna manera, la quinoa, si los que revisamos siempre medios internacionales, publicaciones especializadas, la quinoa, la quinoa, pues, es realmente la vedette del momento. Hay otros que vienen detrás, por supuesto, la chía y qué sé yo. Pero, de todas maneras, claro, es como, ¿cómo defender una suerte? No tiene denominación de origen, claro, y la quinoa la puedes cultivar en San Francisco, la puedes, este, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esto para vincular este aspecto emocional de la quinoa nativa, de la quinoa orgánica, con el tema de la exportación? ¿Cómo defender este producto como un producto de bandera que es el que debería estar en las mesas alrededor del mundo? Bueno, este tipo de programas justamente apuntan a ese objetivo, a defender lo nuestro, a poner nuestra banderita. Cuando uno llega al Everest y pone la bandera del Perú, bueno, ya sabemos que el Perú ha llegado primero, o como esta chica, por ejemplo, cuando la hicimos embajadora de lo nuestro, llegó al Everest, la primera mujer peruana que llegó. Este tipo de programas... ¿Cómo se le vende ahí al importador, me refiero, o al comprador que viene de afuera? Bueno, son dos caminos. Uno por el lado de la promoción, y esto es lo que estamos diseñando en estas imágenes, que van a servir justamente, ayer conversábamos con los exportadores peruanos y decían, qué buena herramienta, porque una imagen vale más que mil palabras. Entonces, ir a negociar, ir a los mercados internacionales con este tipo de videos, y en un programa de National Geographic nos da a nosotros un sello de calidad. Es cierto que también tenemos que seguir trabajando a través del Indecopy, a través de propiedad intelectual, para poner... Es decir, el parmesano de Parma, pues, es el parmesano de Parma, ¿no? Tú puedes tener parmesano de cualquier parte del mundo, pero siempre va a haber una suerte de vinculación, de aspiración, de que tu parmesano sea el parmesano de Parma, ¿no? Así es, es la denominación de origen. Lo mismo debería ir por... Claro, nosotros ya tenemos como producto bandera, señalado, son caminos que se eligen. Es cierto que hay que seguir luchando y hay que seguir fortificando, fortaleciendo nuestra defensa de todo lo que es lo nuestro. Ahora, ¿qué papel cumple la incorporación de un elemento como el pisco acá, como parte de las cuatro patas, digamos, porque estamos hablando de gastronomía, de textiles que son, digamos, grandes bolsones de productos, grandes universos, ¿no? Claro. De alguna forma. Y el pisco, ustedes se han preocupado de darle un sitial aparte. Un sitial aparte. Es también una suerte de escarapela, de identificación, de paraguas. ¿Cómo hacer que avance el pisco? Que uno de todas maneras quisiera que vaya a más, ¿no? Claro. Va por dos caminos igual. Por un lado, el crecimiento y el mejoramiento en la calidad, en la producción nacional. Tú ves, si comparas el pisco de hoy al de hace cuatro años, es innegable esa innovación, esa tecnología. En un periodo de tiempo muy corto. Una ventana de tiempo muy pequeña. Muy corto, porque los pisqueros se han organizado y han dicho, ¿saben qué? Vamos a defender nuestro producto y no cualquiera puede producir. Tienes que seguir. Es estrictamente un proceso, un destilado que tiene que evocar el sabor de las uvas que crecen solamente a partir de Lima hasta... Que tiene que seguir siendo de alguna manera un producto boutique, ¿no? Así es. De todas maneras. Es decir, son la cantidad de uvas que se utiliza, lo que usted dice, el proceso de destilado. No es como el vino, en todo caso. No, exactamente. Y además, el maridaje que ocasiona con la comida peruana y el crecimiento que ha tenido nuestra gastronomía a nivel internacional. Acabamos, el viernes nos acaban de dar también otro título de esta industria de viajes y turismos, los World Travel Awards. Nos han dado, por quinto año consecutivo, mejor destino culinario regional. Y recordemos que a nivel mundial ya tenemos cuatro títulos. Entonces, aprovechando este posicionamiento de la gastronomía, el pisco se convierte en el ingrediente perfecto. Y con esta campaña no se pregunta también si, claro, por supuesto, va sobre todo a... Por un lado, es una herramienta de negocios, pero también es una herramienta turística, ¿no? También. Porque estamos hablando, de repente, cuando decimos de desarrollar circuitos turísticos alternativos, todo el turismo también del turista que va exactamente al lugar, ya sea donde se cultiva, tal producto, por supuesto. Tienes que tener un circuito de restaurantes y demás que de repente ahí nos falta todavía, ¿no? Sí, de hecho que nos falta. Nosotros ya hemos trabajado con la Organización Mundial del Turismo, hemos hecho la ruta de la quínua para hacer un prototipo de la ruta de la quínua en Puno. Lo hemos trabajado con ellos, dicho sea de paso, se quedaron maravillados con el clima de Puno y cómo la quínua se cultiva en pequeñas parcelas y es cuidada con ese cariño del agricultor como si fuera uno de su propia familia. Ese prototipo de la quínua lo vamos a trasladar al café, al cacao, al pisco, etcétera, para poder utilizar esta metodología de la OMT y también lograr esos nichos a los que tú te referías. En turismo también tenemos nichos y esos son los que estamos trabajando. No son nichos porque en realidad uno ve, por ejemplo, no sé quién es, la ornitología, las orquídeas, para irse, digamos, son nichos muy precisos, pero cuando comienzas a desarrollar una cantidad importante estás hablando de una industria más o menos ya significativa. Claro, y por ejemplo, mira, hablando de nichos, este año hemos desarrollado, con el Centro de Convenciones lo terminamos, pero es el nuevo segmento de turismo que Lima tiene todos los ingredientes para ser el destino ideal de convenciones. Estamos al nivel del mar, no te choca la altura, una comida extraordinaria, una hospitalidad, hay infraestructura hotelera. Tenemos que seguirlo trabajando porque a veces lo estamos perdiendo en medio del desorden de Lima, ¿no? Creo que tienes razón en el tema del tráfico, por ejemplo, y en las demoras para movilizarte entre el aeropuerto y tu destino final. Hemos trabajado nuestros corredores preferenciales, estamos cuidando la seguridad, siempre hay muchas cosas por hacer, no tienes razón. No sobra trabajar campañas porque precisamente la amabilidad del peruano que era reconocida a nivel regional, de repente en estos tiempos un poquito medio salvajes, nos estamos olvidando de ella, ¿no? Eso también le corresponde al Estado, no le corresponde, es decir, o sea, impulsar, que no se pierdan valores como este. Claro, y ustedes medios de comunicación también tienen una labor esencial en promover justamente esa naturaleza cálida del peruano que tiene que seguir existiendo. Desafíos, ministra. Los exportadores en los últimos meses, a ver, en los últimos años en realidad sabemos qué pasa con los precios de nuestras materias primas. Hay un consenso en términos de que la canasta exportadora realmente se diversifique, esto se ha logrado, ¿no? En buena medida, pero de todas maneras los gremios de exportadores pitean, ¿no? En los últimos meses, en los últimos años, cómo las exportaciones incluso no tradicionales están pasando por momentos difíciles en términos relativos de crecimiento. ¿Cuáles son los desafíos de la próxima gestión al respecto? Digamos, con los precios de las materias primas no hay mucho que podamos hacer excepto el volumen, ¿no? Que esa es otra discusión, ¿no? Pero ya viste que ya dimos la vuelta. En las tradicionales ya estamos en azul. Ya estamos en azul, ¿no? Ya estamos en azul, la producción de cobre, el volumen de cobre ya está hacia. Es lo que ha, pero igual pues estamos hablando de una caída en recaudación en el sector que debe ser suplida en buena medida. Es innegable. Es innegable. Es innegable. Bueno, qué bueno que utilizas la palabra desafíos porque efectivamente las cosas no suceden de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que prepararnos para competir a nivel internacional. Lo hemos logrado con las agroexportaciones. Las agroexportaciones han venido creciendo ininterrumpidamente. A mayo las últimas cifras te dan un positivo de 2.3. Y cuando tú miras los textiles, los textiles el día de hoy estamos exportando prácticamente la mitad de lo que exportábamos hace varios años. Es terrible la situación de textiles. Sin embargo, cuando tú empiezas a ver la exportación por empresas, por productos y por mercados, tenemos cinco mercados, entre ellos el de Estados Unidos, en el que ha crecido a mayo ya con cifras de 8 o 7%. Entonces, sí hay ciertas recuperaciones. Hay que tener en mente dos ingredientes y hay que ver el mundo desde el punto de vista de la demanda. La demanda internacional cada vez está más complicada. Los centros, los grandes centros de consumo como son Europa y los Estados Unidos y el mercado asiático ha tenido también cierta inestabilidad en los últimos años. Entonces, tenemos que ver, especializarnos en estos nichos. Estos nichos de mercado. Volvemos a Asia, podemos venderle a Asia. Estamos vendiéndole a Asia, estamos vendiéndole a Asia, por ejemplo, ropa juvenil. Estamos con una empresa Dunkelford con marca propia. Entonces, los desafíos son muchísimos. Bueno, detengámonos, si le parece, un minuto en el sector textil, porque precisamente el discurso que usted va enunciando es más o menos el que resume la controversia, la contradicción entre los textileros y el Estado. El Estado le dice, tienes que innovar. No has innovado lo suficiente. Los textileros lo que responden es, oiga, señor Estado, si usted ha tomado la decisión de no apoyar el sector textil como en su momento pasó en Chile, pues de una vez asúmalo y dígalo, y bueno, vamos desmontando la industria como tal. ¿Cuál es el futuro del sector textil? Es decir, ¿el futuro va por el lado de productos de exclusividad? De repente estamos hablando de algo más exclusivo, pero más pequeño, porque, claro, la complicación con el sector textil es que es gran generadora de mano de obra. Entonces, por eso el impacto es tan complicado. Entonces, ¿dónde vamos a transar, cree usted, finalmente, en un sector tan importante como este? Bueno, en el valor. Yo soy una convencida de que lo que el Perú tiene que exportar es el valor. Y el valor te lo da la fibra, el material con el que tú trabajas, que es el algodón, uno de los mejores con el que tenemos. Estamos haciendo maravillas con nuestro algodón nativo, por ejemplo, rescatando técnicas ancestrales. Tenemos fibra de alpaca, la mejor del mundo, vicuña, ya ni qué se diga, porque son para segmentos altísimos. Tenemos la creatividad de la mano de obra. Esa destreza del peruano para tejer es innegable. Hemos heredado una cultura milenaria. Tenemos, además, ya un movimiento juvenil sumamente importante que, si hubieras visto en el último Perú Moda, te quedabas sorprendido de estas diseñadores jóvenes, muchas chicas, que están trayendo ya mucho contenido a su producción propia y a sus propias colecciones y la marca. Nosotros hace unas semanas hemos lanzado el Perú Textiles, o Perú Textiles en inglés, en donde justamente alrededor de la marca estamos construyendo todo ese valor que la industria textil peruana está en condiciones de dar. En ese momento es muy difícil competir con la montaña o con la muralla de ropa china en ese aspecto, en ese nivel. Tenemos que irnos hacia un mercado más especializado probablemente. Claro, el mundo cambia. Nosotros tuvimos una oportunidad de despachar volumen cuando las condiciones del mundo, cuando éramos los únicos o, digamos, proveedores con ciertas ventajas, con muchas ventajas, creo yo, que nos dio el APDEA cuando entramos al mercado americano. Cuando Estados Unidos abre su mercado a otros como a China, como a Vietnam, como a Malasia, el mismo Centroamérica que hace Maquila, ya nosotros no tenemos la exclusividad de ese mercado. Pero igual, si tú te ves en la industria textil y yo me saco el sombrero por ellos, han invertido más de 2 mil millones de dólares en los últimos años en investigación y en desarrollo. Por ahí está el camino. Yo creo que esa inversión que ha hecho la industria textil en nuestro país va a dar su fruto en los próximos años. Para terminar, ministra, sectores adicionales que usted vea con potencial, porque claro, en el tema de diversificación, el ministro Guesi ha estado moviendo mucho el tema maderero, de piscicultura, en fin, son los sectores a los cuales hay que apuntar en principio. Por supuesto, mira, por ejemplo, hablando de acuicultura, nosotros somos grandes proveedores de pota, de productos pesqueros. Este año, cinco meses, no hemos tenido casi producción de pota y las exportaciones de productos pesqueros se nos han caído casi. Terrible, ha sido lo que... Terrible. O sea, ¿es cuál piso? Si tuviéramos acuicultura, no estaríamos dependiendo de las condiciones climáticas. Pero ha sido en un mes que es la cosa, pero se fue... Sí, exactamente. ¿No? Entonces, acuicultura es un sector por el que yo apostaría, la agroindustria, decididamente, con los proyectos de irrigación que tenemos en el Perú. Nosotros estamos preparados para competir y ser, como dicen nuestros videos, nuestros videos dicen proveedor mundial de alimentos. Y no solamente proveemos calidad, también proveemos salud, que es lo más importante porque son alimentos orgánicos también. Muy bien. Luego, el turismo. Por supuesto, se está hablando muchísimo. Y yo no me voy a olvidar nunca de la industria textil porque yo soy una convencida que con todo lo que está pasando en el Perú, nosotros estamos llamados a seguir teniendo una presencia a nivel mundial en la industria textil. Magali Silva, Ministra de Comercio Exterior y Turismo, muchas gracias por venir a comentarnos esta nueva campaña, pues, internacional Perú dedicado a ti, al mundo. Y, por supuesto, hemos pasado, pues, revista a lo que se nos viene en los próximos años al sector. Gracias. No, muchísimas gracias. A nosotros ocho en punto de la mañana. Me voy a una pausa. Regresó de inmediato. Regresó de inmediato.